Yo soy, yo soy calapá La leche liconza de Veracruz, además de ser un producto económico, nutritivo, rico en su sabor y de productores veracruzanos, también está certificado con base a la norma 17.025 ante la entidad mexicana de acreditación, tal como lo explicó la encargada del control de calidad de liconza, Adriana Luna Barradas. Acredita directamente a los laboratorios de ensayo para así proporcionar y asegurar la calidad y la emisión de los resultados. Por tal motivo, su laboratorio cuenta con los métodos autorizados y reconocidos a nivel nacional, que asegura la calidad de la leche desde su llegada a la fábrica hasta que es distribuida. Control de calidad lo vemos desde la recepción de la materia prima. En cuanto a la leche fresca, se reciben los productores mediante diversos análisis físico-químicos con los cuales se acepta o se rechaza esta leche y pasan por un proceso de control, como en este caso sería la prueba de alcohol, acidez, crioscopía, adulterantes, neutralizantes, grasa, proteínas, sólidos totales. Se pastoriza y se analiza también de la misma manera en línea, antes de ser envasada, y a su vez como producto terminado después del envasado. Se aplican también diversos controles microbiológicos para establecer la calidad de la leche microbiológicamente. Otra de las certificaciones de alto nivel que han obtenido es la de ISO 9001, norma aplicada a la empresa en general, en donde afirma que Liconsa Veracruz ofrece servicios de calidad, satisfaciendo las necesidades de sus clientes. Esta certificación nos sirve para demostrar la capacidad para proporcionar los productos y los servicios a fin de que satisfagan a nuestros clientes a través de una eficaz aplicación de un sistema de gestión de la calidad.